El movimiento Marcha Patriótica, al que pertenecen miles de simpantizantes en la región, se pronunciaron sobre el significado que tiene para el país la movilización nacional del 9 de abril. Su vocera en el departamento de Nariño, Carolina Bastidas, manifestó. El 9 de abril es para nosotros una fecha histórica donde conmemoramos la lucha por la democracia y la paz que dirigió el caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán. En el reconocimiento de esta lucha hemos convocado a través de diversos años ya una jornada de movilización en respaldo a esta iniciativa de paz. Para nosotros el proceso que se desarrolla hoy en la Mesa de La Habana, Cuba, es una oportunidad para solucionar políticamente el conflicto, para encontrar soluciones a los problemas estructurales, sociales, económicos, políticos que han desencadenado la guerra en el país. Entonces, esta importante marcha que se está convocando a nivel nacional se convoca bajo unas consignas, que es la exigencia de paz con justicia social, la Asamblea Nacional Constituyente, que es un mecanismo que nos permita participar verdaderamente a todo el constituyente primario en la construcción de la política. Es un tratado de paz. Y también la exigencia del cese bilateral al fuego. El cese bilateral como una garantía que nos permita dialogar y encontrar soluciones sin sufrir las consecuencias de la guerra. Saludamos el gesto unilateral que ha dado las FARC con el cese de actividades militares, pero este gesto tiene que ser correspondido. Es un gesto que nos permite que avancemos en el diálogo, avancemos en la construcción de propuestas y alternativas, pero sin sufrir esas consecuencias nefastas que deja la guerra. Con respecto a la convocatoria al pueblo colombiano sobre una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la líder del movimiento Marcha Patriótica Capítulo Nariño señaló. La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo de participación popular que nos permita a todos definir una nueva política para el país. La Constitución del 91 realmente se quedó corta en incluir a todos los actores sociales y políticos en la definición de un gran acuerdo. Entonces creemos que un verdadero acuerdo de paz es ese, construir y definir la política para el país entre todos, con la guerrilla, con el gobierno, con todos los actores sociales y políticos para que nos permita realmente reconciliarnos, que es lo que nosotros queremos como movimiento social y político Marcha Patriótica.